Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy, con la Peña Bernal en la parte de atrás, tenemos la clase de hepatitis C. Espero que entiendan todo y recuerden que hay que prevenir mucho esta enfermedad. Cualquier lado del video, no olviden ponerlo en los comentarios y vamos a ver. Vamos a revisar entonces qué es la hepatitis C y a lo mejor no la conoces tanto como otras enfermedades virales, por ejemplo, como el VIH, pero deberías. Es muy importante debido a que, por ejemplo, en la hepatitis C actualmente hay más personas infectadas con este virus que con el virus del VIH, teniendo también una gran morbilidad y mortalidad. Y más aún, desde que se desarrolló, por ejemplo, la vacuna de la viruela y que se logró erradicar, no hemos erradicado otra enfermedad. Sin embargo, en la actualidad, con la tecnología y con los tratamientos que existen, la hepatitis C podría ser la siguiente infección que logremos erradicar completamente del mundo, no con una vacuna, sino con los tratamientos que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿qué es la hepatitis C? Pues es parte de las famosas hepatitis virales. Por supuesto, como lo dice su nombre, las hepatitis virales son aquellas hepatitis en las cuales un virus infecta el hígado. Entonces, son virus que son hepatotrópicos o son dirigidos y viven de infectar al hígado. Entonces, ¿cuáles son estas hepatitis virales? Seguramente ya las han escuchado, pero son de la A a la E. A, B, C, D y E. En términos generales, vamos a hablar más adelante de todas. La A tiene vacuna, por lo cual, si estás vacunado, hay un riesgo muy bajo de que te contagies. La hepatitis B también tiene vacuna. De nuevo, la vacuna disminuye de manera muy importante el riesgo de que te contagies. La D prácticamente solo infecta cuando tenemos la B. Entonces, con la vacuna de la B podemos prácticamente también estar salvados de la D. Y la E, en términos generales, no genera tanta enfermedad. Me voy a enfocar en el video de hoy en la hepatitis C. Ahora, ¿cuál es la epidemiología de la hepatitis C? ¿Qué tan importante es en el mundo? Bueno, pues es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todas las edades. ¿Por qué? Porque puede darte desde que naces por la transmisión a través de la mamá, aunque no es frecuente, sí se puede llegar a dar. Puede dar en la adolescencia con todas las conductas de riesgo y hay personas que se contagiaron cuando eran jóvenes y hasta este momento están apareciendo las secuelas. Se calcula que hay 71 millones de infectados en el mundo y que cada año otras 3 a 4 millones de personas se infectan. Y empezando todo el progreso de la enfermedad que vamos a mencionar más adelante. Hay 400 mil muertes al año por cirrosis o por cáncer de hígado relacionadas a este virus en particular. Y lo más trágico es que todas son prevenibles. En el mundo actual, con los tratamientos que curan la mayoría de los pacientes, ya no tendría por qué seguir avanzando esta enfermedad. Por lo mismo, al ser un virus que se puede curar casi en el 100% o por lo menos en más del 90% y que solamente infecta al ser humano, es una enfermedad que podríamos realmente erradicar de la faz de la Tierra. Ahora, ¿qué lo causa? Es este virus de acá, que es el virus de la hepatitis C, que es un virus que es altamente variable. Es un virus que solamente tiene ARN como material genético, no tiene ADN y eso hace que tenga mutaciones muy muy rápido. Por todas estas mutaciones, en la actualidad tenemos 7 genotipos, o sea que tienen características genéticas diferentes de este mismo virus, que van del 1 al 7, siendo los primeros 6 los más comunes. De estos 6, cada uno se va a distribuir en diferentes partes del mundo y cada uno va a tener a su vez subtipos, o sea, no solamente es que tengamos estos 7, sino que a su vez se dividen en otros subtipos. Por ejemplo, el 1, que es el más frecuente en esta región de América y es en el que más me voy a enfocar en este momento, el 1 se subdivide en el subtipo A y el subtipo B. Y así, por esta variabilidad, no hemos logrado desarrollar una vacuna, porque tú desarrollas una vacuna que a la mejor ataca a un subtipo o a un genotipo, pero después ya mutó y ya es completamente diferente, ya no sirve esa vacuna. Ahora, ¿cómo es que vive este virus? Vamos a empezar pues cuando nos infectamos. Cualquier persona que tenga estos factores de riesgo, vamos a ver que puede ser sujeto o puede ser susceptible a infectarse del virus de hepatitis C y a tener toda la progresión que vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿cómo se infecta uno de hepatitis C? Básicamente es una infección que se transmite a través de la sangre y de los fluidos del cuerpo. Entonces, lo más común, la mayoría de las personas que están infectadas se infectaron a través de la sangre, específicamente transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque este virus se descubrió por primera vez en 1989 y entonces todas las personas que se transfundieron antes de esta fecha tienen el riesgo de haber contraído esta infección a través de transfusiones. Ahora, aquí en México, a partir del 95, 94, 95, es que se pasó la legislación y ya se tiene que revisar en todas las bolsas de sangre que no contengan este virus. Sin embargo, todas las transfusiones antes de esta fecha, de nuevo, están en riesgo. En otros países la legislación es diferente y habrá que checar a partir de cuándo las transfusiones son seguras. Y también, por supuesto, sabemos que hay centros que transfunden sangre que no cumplen con todos los estándares. A pesar de que no debería ser, existe todavía estas cosas. Especialmente en algunos países que no están tan desarrollados o tan legislados en ese sentido. Entonces, cualquier persona que tenga una transfusión de riesgo, ya sea porque fue en fechas previas o porque no se siguieron los estándares de seguridad, puede haberse contagiado. Por supuesto, otro factor de riesgo es el uso de drogas intravenosas, el compartir jeringas, pero también las drogas inhaladas, por ejemplo, la cocaína y algunas de estas otras, también son susceptibles a transmitir el virus de la hepatitis C por pequeñas lesiones en la mucosa nasal. Los pacientes que también tienen que estar siendo picados constantemente, también están en riesgo. Desde los que tienen catéteres, por ejemplo, los pacientes con cáncer, hasta de manera muy, muy importante los pacientes en hemodiálisis. Los pacientes que requieren de hemodiálisis, mientras más tiempo hayan requerido de estarse picando y hemodiálizando, pues más será su riesgo. De hecho, hay estudios que demuestran que a los cinco años de estarse hemodiálizando, casi la mitad de todos los pacientes ya contrajeron el virus de la hepatitis C. Por supuesto, eso también cambia dependiendo del cuidado que se tenga cuando se genera la hemodiálisis. Otro factor de riesgo son las relaciones sexuales. Ahora, como vimos también en el caso de VIH, el principal riesgo son las relaciones entre hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque la mucosa anal, que absorbe mucho más y entonces el virus le es mucho más fácil entrar en esa persona. Y por último, bueno, los tatuajes y otras intervenciones que atraviesen la piel, por supuesto, el hacerse perforaciones, pero también, por ejemplo, el acudir al dentista, alguna cirugía que no se haga con el cuidado y los estándares también adecuados. Todo eso puede ayudar a que se transmita el virus. Y ahora sí, por último, los profesionales de la salud. El hecho de estar en constante contacto con secreciones, con sangre, etcétera, nos pone por supuesto en riesgo de que nos contagiemos cuando tenemos un paciente que tiene infección por hepatitis C. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Una vez que nos sometimos a uno de los factores de riesgo que mencionábamos en la diapositiva anterior, vamos porque nos ponen una transfusión o nos hacemos un tatuaje, el virus entra en nuestra sangre. Y una vez en nuestra sangre va a llegar a nuestras células del hígado, vamos porque esta es una, se acopla a ciertos receptores y entra. Y una vez adentro va a liberar su ARN, el material genético que vemos que tenía. Y este ARN entonces, a través de tres enzimas principales, la NS34A, la NS5B y 5A, van a generar nuevos virus. Entonces, de uno, del material genético de uno, sacamos dos, tres, cuatro, muchos más virus. Ahora, este ARN entonces, ¿qué tiene que hacer? Va a llegar justamente a la parte de nuestras células que hace proteínas. Y en esta parte va a secuestrar nuestro mecanismo, así, el propio de hacer proteínas. Y va a empezar a sintetizar proteínas del virus. Principalmente estas tres, tres proteínas estructurales y siete proteínas no estructurales. O sea, tres van a ser las que conformen el virus nuevo. Y siete son las que van a ser toda la maquinaria, como las grúas y todo el sistema operativo, para crear a los nuevos virus. De manera que estas tres proteínas son las que le permiten, o estas tres enzimas en particular, son las que permiten o controlan todo el proceso, a todas las demás proteínas. Y hacen que este virus, cuando ya está la infección, tenga hasta un trillón de virus virus nuevos al día. O sea, todos los días de nuestras células hepáticas, mientras la infección esté activa, vamos a tener hasta un trillón de virus circulando nuevos en nuestra sangre. Y por supuesto, de ese trillón, muchos de esos van a ir a infectar a las células hepáticas que están junto. Entonces, si la infección empezó en una célula del hígado, pues después van a estar infectadas dos, vamos a tener tres, cinco, siete, un millón, tres millones, diez millones, y así continúa. Esta infección, vamos a ver, por supuesto que daña al hígado y es el principal sitio de daño, pero también va a generar una activación del sistema inmune y va a generar daño en otras partes del cuerpo. Entonces, de nuevo, el virus llega con el hígado y ya que lo infecta, es todo el proceso que mencionábamos antes y eso va a generar que el hígado, las células del hígado, por supuesto, empiecen a morir. Y conforme se dañan las células del hígado, por lo que ya vimos en el video de inflamación, que les dejo un enlace acá arriba, vamos a tener que esta inflamación va a atacar, por supuesto, también al hígado propio. Va a tratar de destruir a todos los virus, pero también va a generar que se genere una cicatriz y va a generar fibrosis. Entonces, el hígado se empieza a convertir una cicatriz en este proceso llamado fibrosis. Y conforme sigue avanzando la enfermedad, esta fibrosis, este hígado que ya se está volviendo una cicatriz, se convierte en un hígado con cirrosis. Un hígado que ya no es solo una cicatriz, sino que ya ni siquiera puede hacer las funciones normales que tiene el hígado, que mencionamos en el video de fisiología del hígado, que también les dejo un enlace aquí arriba. Y por último, ya después de la cirrosis, puede simplemente dejar de funcionar completamente el hígado y por supuesto el paciente muere por una cirrosis descompensada o puede desarrollarse un cáncer, un carcinoma hepático. Esas son las dos principales causas por las que mueren los pacientes que se infectan de este virus, porque se descompensa su cirrosis o desarrollan carcinoma hepatocelular, o sea, cáncer de hígado. Ahora, ¿cómo se da? Una persona tiene la infección aguda, o sea, el virus llega directamente a su hígado. En el 15% de las personas, más o menos, el sistema inmune logra destruir al virus y que se curen completamente sin ninguna otra intervención. Y en el 85% de los pacientes, esta infección no se logra curar y entonces se siguen produciendo y produciendo y produciendo virus por muchos, muchos años. Ahora, de estos 85% crónicos, a través del tiempo, 80% van a ser estables y 20% van a progresar a cirrosis. Y de estos pacientes que progresan a cirrosis, el 75% va a tener una progresión lenta y el 25% va a desarrollar cáncer, va a requerir un trasplante o va a requerir la muerte. De manera que a los 30 años de que tú te infectas o a los 20 y tantos años de que tú te infectas, ya las complicaciones son importantes. Ya tienes un hígado que realmente no está cumpliendo toda su función y empiezas a llegar a estos puntos de patología mucho más severos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿quién le da esta enfermedad? Por supuesto, los que tienen relaciones sexuales de riesgo y tienen mucha promiscuidad. El uso de drogas, ya sea intravenosas o inhaladas. Las transfusiones que no son seguras y aquí podemos también incluir a la cirugía en sitios no controlados y que no tienen la seguridad adecuada. Los tatuajes y otras perforaciones son un factor de riesgo. Bueno, también en cirugía podemos incluir operaciones dentales que a veces no se nos ocurre, pero también. El personal de salud estamos en riesgo todo el tiempo, especialmente cuando estamos en contacto con las secreciones de los pacientes. Una persona que tiene VIH, por supuesto, es muy posible que ellos mismos tengan factores de riesgo y por supuesto, si tienes factor de riesgo de una cosa, de VIH, pues por supuesto también tienes virus de hepatitis C y virus de hepatitis B y otras infecciones que se transmiten de manera similar. Y los pacientes que están en hemodiálisis y que tienen otros factores intervencionistas, como los catéteres que mencionamos. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Por supuesto, al principio, cuando tenemos la infección aguda, son síntomas y signos muy poco específicos. Podemos solamente sentirnos fatigados, malestar general, dolor de articulaciones y músculos y alteraciones de la sensibilidad, como mialgias. Entonces, podemos picarnos o sí, nos transfundieron, pero nos pusimos un tatuaje o alguna cosa así y nos sentimos cansados, como que nos está dando gripa, malestar general y decimos, bueno, seguro es una gripa. ¿Cuándo podemos tener el virus de hepatitis C? También nos puede dar cosas un poco más específicas, como comezón en general en todo el cuerpo, un rash que nos aparece ahí algo rojo en la piel y no sabemos qué onda. Puede aparecer cosas más serias como crioglobulinemia, en la cual los anticuerpos empiezan a atacar nuestro riñón y causa que el riñón deje de funcionar de manera muy rápida. Puede causar púrpura trombocitopénica, esto es que el sistema inmune, al estar activado tratando de destruir el trillón de virus que tenemos al día, pues también ataca, por supuesto, las plaquetas y algunas otras cosas como el ICA en plano, una alteración de la piel específicamente. Entonces, como podemos ver, es bastante poco específico, puede generar también ansiedad, depresión, puede causar dolores de cabeza, o sea, pueden haber manifestaciones en muchos sitios distantes al hígado, pero por la inflamación, por la activación del sistema inmune y por estas alteraciones autoinmunes que genera por el sistema inmune tratando de atacar al virus, podemos tener manifestaciones muy poco específicas. Más adelante son más específicas, pero ya cuando hablamos del paciente de que tiene cirrosis. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues básicamente tenemos que es un paciente que tiene factores de riesgo de lo que ya mencionamos más arriba y que tiene estas manifestaciones, depresión, fatiga, dolor muscular, etcétera, etcétera. ¿Qué le tenemos que hacer? Primero, medimos los anticuerpos contra el virus de hepatitis C. Esto nos dice que el cuerpo está atacando o atacó en algún punto al virus. Pero además, no solamente necesitamos saber que el cuerpo lo ataca, sino si el virus está en nuestra sangre y para eso medimos su material genético, su RNA. De manera que si tenemos RNA positivo, pues el virus vive en nosotros. Si es negativo, aunque yo haya tenido los anticuerpos, se vea que el sistema inmune sí logró destruir completamente el virus. Y una vez que ya determinamos que existe nuestro cuerpo, pues hay que evaluar cuál es el genotipo. Si es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete. Y cuál es el subtipo. Si es A, si es B, qué subtipo es. ¿Por qué? Porque dependiendo el genotipo y el subtipo van a ser diferentes los tratamientos. Tanto qué medicamento debo yo de dar, como cuántas semanas y si lo debo de acompañar con algún otro medicamento como la ribavirina. Entonces, siempre que lo diagnostiquemos es importante tomar todas estas pruebas. Además de determinar las características del virus y que vive nuestro cuerpo, pues necesitamos también determinar cómo está ese paciente. No es lo mismo un paciente que se infectó la semana pasada y por supuesto el virus no ha podido hacer tanto daño, como un paciente que ya ha infectado 10 años, en el cual ya tuvo mucho tiempo para ir degenerando poco a poco el hígado. Entonces necesitamos ver el perfil completo del paciente, no ver solo al virus, sino al paciente completo y al ser humano completo. Entonces le hacemos unas pruebas de función hepáticas. Estas nos dicen específicamente si en ese instante están muriendo las células del hígado de esa persona. Hacemos también una biometría hemática para ver qué tanta inflamación tiene y por supuesto si cosas como las plaquetas están siendo dañadas por la lucha contra el virus. Hacemos unas pruebas tiroideas porque esta es otra enfermedad autoinmune que puede aparecer. O sea, el sistema inmune puede atacar a nuestra tiroides por tratar de destruir al virus. Hay que checar otras infecciones que usualmente pueden ir acompañadas como VIH o virus de hepatitis B, porque de nuevo comparten factores de riesgo. Hay que checar si el paciente está consumiendo algún otro medicamento tóxico para el hígado, por ejemplo, alcohol, paracetamol y algunos otros. Estos son como los más típicos. A lo mejor la persona pensó que tenía gripa, se empezó a tomar el paracetamol, pero lo que tiene es hepatitis C y eso hace que la toxicidad en el hígado sea mucho mayor y el riesgo de descompensación también sea mayor. Hay una escala llamada Child Pug. Este Child Pug nos habla específicamente de la función del hígado en general para evaluar cirrosis. Siempre es importante que cuando se detecte el virus de hepatitis C y el factor de riesgo haya aparecido mucho tiempo antes, hay que tomar estos parámetros de la escala de Child Pug para ver si nuestro hígado no tiene ya cirrosis. Ahora, ya que determinamos qué virus es, cuál es el genotipo, el subtipo, qué tanto virus tengo, por ejemplo, en cargas virales al virus o RNA, pero también sé cómo está la persona, o sea, qué tan cirrótico está su hígado, qué tanto tiempo lleva de daño, etc., podemos decidir del tratamiento. Y si decíamos que las tres enzimas que determinan o que están encargadas de replicar al virus son la NS3-4A, NS5A y NS5B, pues entonces los fármacos que utilizamos justamente lo que hacen es bloquear a estas enzimas. Y aquí los tenemos, estos son todos los antivirales que tenemos en la actualidad. Cada uno funciona diferente, se usan casi siempre en combinación para por lo menos bloquear dos y también incluso podemos llegar a bloquear los tres, generando que el virus ya no tenga manera de replicarse. Entonces, para el NS5A tenemos cosas como Daclatasvir, Elbasvir, Ledipasvir, Omvitasvir, Pibrentasvir y Belpatasvir. Para el NS5B, Beclavuvir, Dazavuvir, Uprifosuvir, Sofosvuvir. Y para el NS3-4A, todos estos de acá básicamente. Entonces, dependiendo de la enzima podemos bloquearla con alguno de estos fármacos. La mayoría de los medicamentos, como no trabajan sobre enzimas propias del cuerpo que nosotros requerimos para vivir, son bastante seguras. En general, causan cosas como fatiga, a lo mejor diarrea, dolor de cabeza, pero realmente no tienen efectos adversos tan tan severos. Y la ventaja es que con una adecuada combinación, la mayoría de las personas logramos curarlos. Más del 90% de los casos se curan y hay algunas categorías y hay algunas combinaciones específicas en las cuales podemos alcanzar hasta un 100% de efectividad en el tratamiento de este virus de la hepatitis C. Y a veces solamente con 8 semanas de tratamiento, en el peor de los casos en la actualidad con 24 semanas de tratamiento, se puede lograr que se cure esta infección y no siga progresando hacia cirrosis, hacia requerir un trasplante o que aparezca un carcinoma o que el paciente muera. Ahora, ya voy, me tomo mi medicamento. Idealmente me curo. ¿Qué hacer después de la cura? Pues entonces tenemos que ver si el daño que dejó el virus es leve a través de una escala que hará el médico llamada Metavir. Si tengo una baja calificación, pues el daño fue leve. Si el daño es intenso, si yo dejé que el virus estuviera y mucho tiempo y progresara, pues voy a tener en la escala de Metavir una calificación alta. ¿Qué hacer si el daño fue leve? Esto es igual a si no hubiera tenido la infección. O sea, voy a suponer que soy una persona completamente normal y ya no pasa nada. Sin embargo, si el daño fue intenso, si tengo un Metavir F3 o F4, necesito vigilar, a pesar de que ya no tenga el virus, dos veces al año que no aparezca un cáncer de hígado, haciéndome un ultrasonido hepático para, pues básicamente no ver ahí el cáncer. Entonces dos veces al año el resto de mi vida necesito hacerme un ultrasonido para descartar carcinoma hepatocelular. Y además necesito hacerme una endoscopía, o sea, cuando me meten un tubo por la garganta hasta el esófago para determinar que no tenga várices esofágicas, que son un dato típico de la cirrosis y después lo mencionaremos en otro video. Y si sí tengo las várices, ver en qué estadio están, qué tan avanzadas, qué tan grandes están, para ver si requiero tratamiento, tomar una pastilla para esas várices o que me las liguen o qué se necesita hacer. De manera que por supuesto, sería mejor detectar a todos los pacientes en esta parte de acá. De los tres o cuatro millones que se infectan al día, pues todos curarlos antes de que vayan a progresar acá y el resto de su vida necesiten hacerse monitoreo. Ahora, como consideración especial, si después de que yo curo a la persona sigue habiendo datos de falla hepática, o sea, el hígado sigue muriéndose, pues entonces necesito ver otras causas, que a lo mejor sea alcohólico, que esté tomando algún medicamento que sea tóxico para el hígado o que tenga alguna otra enfermedad del hígado. Y también en los pacientes que tienen factores de riesgo importantes y no se le quitan los factores de riesgo. Por ejemplo, yo agarro a una persona que se inyecta drogas todos los días, pues por supuesto, si se sigue inyectando drogas, el riesgo de que se reinfecte es muy alto. Y entonces tengo que volver a hacer esta prueba cada vez que yo considere que ese paciente se haya reinfectado. Además, necesito evitar la reinfección, por supuesto, tratar de limitar estos factores de riesgo que tienen los pacientes y evitar otros hepatotóxicos, otras cosas que destruyen al hígado, como el alcohol, las drogas, el hígado graso, la diabetes, tener sexo riesgoso. Todo esto son causas o de reinfección, o son hepatotóxicos directos, o en algunas cosas, ambos, como las drogas. Y bien, eso es todo por el video de hoy. Quiero agradecer mucho a todos los que me apoyen en Patreon, entre ellos al Dr. Andrés Castañeda, el Dr. José Celarayan, el Dr. Abraham Ochoa, Ricardo, entre otras personas. Muchas gracias si gustan apoyarnos, también les dejo el enlace en Patreon. Cualquier donación nos sirve bastante. Y quiero reportar también conflicto de interés, solamente que en este momento me encuentro como asesor médico científico en AVI, en el Departamento Justamente de Virología. Y para más información, aquí están las referencias de las cuales obtuve toda la información de este video. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan la información.